Andrea Legarreta no pudo soportarlo, su hija Mía Rubín está embarazada. Hace dos semanas confirmó Mía Rubín que se encuentra embarazada de su actual novio, quien ya disfrutan las mieles del amor. Andrea Legarreta sucedió hace apenas unos minutos. Dieron a conocer que la hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín estaba saliendo con su novio, quien dicen, tiene varia relación con Mía. Mía Rubín a su corta edad ya tiene novio y podrían confirmar que está embarazada. Perdón, mamá, yo no me quise embarazar, pero las cosas así sucedieron. Fueron las palabras de Mía Rubín al confirmar que sí tiene cinco meses de embarazo. Solo quiero decir, mamá, que estoy sumamente enamorada de mi novio y sí, estoy embarazada y los haré, abuelos. Mía Rubín ahora está esperando el momento para hablar con Eric y decirle también que está embarazada de su novio, que no esperaba eso, pero que es momento bien. Por favor, no me juzguen. Sí estoy embarazada, pero estaré al pendiente de mi hijo. Mi hijo es lo más importante. Así lo compuso Mía Rubín al mostrar la pancita y los cinco meses que ella tiene de embarazo. Se confirma lo que nadie sabía de último momento. Confirmo la verdad. Sucedió y por eso es que Mía Rubín, así, se disfrazó y dijo que estaba locamente enamorada de su novio. Andrea Legarreta publicó en el programa hoy cómo es que su hija se habría enamorado y había tenido este sentimiento tan propio. Mi hija se enamoró. Ayer precisamente vi que se estaba entregando a él, pero yo no quise meterme más en su relación. Andrea, por favor, escucha. La conductora estrella del programa hoy, también hace unos meses, dijo que se estaba divorciando de Erick Rubín. Y esto precisamente por los problemas que tenían de infidelidad. El momento exacto para que te suscribas ya de todo con Lili. Diario está el mejor contenido para ti. Solamente tienes que darle manita arriba y clica en la campanita. No te perderás de nuestros próximos videos. Andrea Legarreta dio el primer paso y le dijo a su hija Mía Rubín que la perdonaba por el embarazo, pero que tenía que hablar con su papá, Erick Rubín, y confirmar esto. Lo confirmo. Sí es realidad. Oh Dios, ¿por qué, hija? ¿Por qué me hiciste esto? No quise ser que esto fuera a afectar mi salud. Con lágrimas sucedió lo inevitable y solamente aquí te decimos cuándo nacerá el hijo de Mía Rubín. Pues ahora Andrea y Erick serán abuelos próximamente. Serán abuelos y ellos estarán juntos en el amor. Su hija con su novio.